Comparación de formas de trabajo del conversor analógico digital del microcontrolador STM32F407 En nuestra investigación, trabajamos en el desarrollo de un prototipo de laboratorio de escritorio, una herramienta que permitirá visualizar en la práctica lo que el estudiante aprendió en la teoría, mediante una interfaz gráfica que nos permite observar señales y parámetros invisibles al ojo. Originalmente se investigó un laboratorio portátil de escritorio. Luego, la situación pandémica mundial evidenció la necesidad de herramientas virtuales, por lo que optamos por el desarrollo de instrumentos virtuales que faciliten el cursado a distancia de los alumnos de los primeros años de la carrera. Antes de explicar mi investigación en el proyecto, daré una introducción a las señales para una mejor comprensión del trabajo realizado. Las señales son parámetros físicos que varían de determinada manera a través del tiempo con el fin de transmitir información. En el caso de las señales eléctricas, los parámetros que varían son la tensión o la corriente. Las señales pueden ser analógicas o digitales. Una señal analógica se caracteriza por tener infinitos valores posibles en un rango finito. En cambio, las señales digitales poseen una limitada y conocida cantidad de niveles discretos, por ejemplo, las señales binarias que solo poseen dos niveles, el 0 y el 1. Se observa en la imagen cómo, al digitalizar una señal analógica, se puede cometer errores y perder información. Sin embargo, si se elige correctamente la frecuencia de muestreo, se puede reconstruir la señal exactamente como la original. De esta manera, se obtiene la señal original a partir de los datos tomados por el microcontrolador con el conversor digital analógico, el que usamos en nuestro proyecto para mostrar las señales en la interfaz gráfica. Los objetivos propuestos fueron utilizar el ADC en los múltiples modos posibles y mostrar la información adquirida con el DAC de la manera más óptima. Al utilizar el conversor analógico digital en modo continuo, el procesador está constantemente leyendo el ADC, por lo que no se puede controlar la frecuencia de muestreo, simplemente es la máxima posible. Con interrupciones, el procesador solo lee el ADC cuando se ingresa en la subrutina de interrupción. Se puede configurar el tiempo en el que ocurren las interrupciones y así controlar la frecuencia de muestreo de la señal. Podemos ver que al utilizar el acceso directo a memoria, liberamos el trabajo al procesador, lo que nos permite optimizar los tiempos de adquisición de datos y el trabajo del CPU. Con el DAC y el programa STM Studio, podemos ver la reconstrucción de la señal muestreada en un gráfico. De los objetivos propuestos, se logró utilizar el ADC en modo continuo mediante interrupciones con timer y con DMA, y también se consiguió reproducir la señal con el conversor digital analógico. Como conclusión, se puede decir que con el modo de interrupciones, podemos elegir la frecuencia de muestreo lo que nos es útil para la herramienta a desarrollar. También se puede optimizar al máximo las frecuencias admitidas con el uso de acceso directo a memoria, por lo que se deben utilizar ambas funciones para obtener una herramienta de calidad. Para poder ensayar estos modos de trabajo, es necesario contar con un osciloscopio para ver la señal reconstruida por el DACA, ya que el STM Studio no permite trabajar en altas frecuencias. Gracias. 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 Gracias.